¡Suscríbete al canal! Eso nada más subirte te ponía en la antitetánica. Yo que la vi de lejos dije, ¡qué guay! Naranja. Que no tenía frenos, pero tenía luz. Tenía luz con una ruletilla que se llamaba la Dinamo, que se pegaba a la rueda, la rueda giraba, la ruletilla giraba y daba luz. Conclusión del invento, cuesta abajo, ibas con las largas, cuesta arriba, a oscuras. Digo, ¿pero qué estudio de necesidades ha hecho mi padre con la bicicleta? Que tengo luz y no tengo frenos. ¿Para qué quiero luz si no tengo frenos? Para ver las paredes con las que me voy a matar. Pues todo lo que no se ha gastado mi padre en frenos se lo tenía que haber gastado en zapatillas. Y llegó mi madre y me compró unas J Jaiber, o como decía ella, unas J Javier. Indestructibles, indestructibles. Eso eran dos carros de combate. Eso, eso, dice la gente, pero sigue habiendo J Jaiber. Que no, que hicieron solo una tirada, pero duran todavía. Que si hay un estallido nuclear, las cucarachas es la zapatilla que van a usar. Bueno, pues yo era feliz con mi bici y mis zapatones. Total, que me voy a comprar la bicicleta, entro a una tienda y digo, yo quiero la naranja. ¿Cuánto vale? Y me dice, 8.500 euros. Te lo juro que hasta que no dijo lo de euros, pensé, en esta tienda están en pesetas todavía. 8.500 euros por la bicicleta. Digo, ¿y cuánto me tengo que gastar en el candado? Es que por 8.500 pavos no le voy a comprar un candado. Voy a contratar a un señor de Prosegur que me la vigile las 24 horas del día. Y me dice el vendedor, es que es de fibra. Digo, yo cago a las 9 de la mañana todos los días como un señor. Digo, quítale la fibra. Y me dice, es que tiene una lubricación especial. Digo, ya, pero es que yo no me voy a zumbar a la bici, quítale la lubricación. Y me dice, ya, pero es que tiene frenos de disco. Digo, pues quítaselos, que tengo yo unas J-Hyber que frenan de maravilla. Además, me van a valer, porque a lo que me voy a dedicar a partir de ahora, va a ser andar. ¡Suscríbete al canal!